En 1991 fue ordenado sacerdote y ejerció su ministerio en distintos países, España, Ecuador y Argentina. Doctor en Teología por la Universidad de Navarra, trabajó tres años en la atención espiritual con enfermos en la Jurídica Universitaria de Navarra. Ejerció como profesor catedrático de Filosofía, Ética y Teología en la Universidad de distintos países. Actualmente está casado, es misionero, escritor y sigue asistiendo como catedrático a distintos congresos internacionales. Su pertenencia a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Opus Dei, y la relación con la mítica francescana, influyen en su teología. Autor de la Teología del Método de Sanación Reiki Crístico y de la Teología del Método de Meditación Trascendental Camino a los Sagrados. Viaja desde hace años por distintos lugares relacionados con la mítica, Irlanda, India, Israel, África, las misiones jesuíticas de Sudamérica, la ruta inca en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, la cultura maya en México, con el objetivo de estudiar en las distintas culturas la riqueza teológica y espiritual. Es autor de más de 20 libros de teología y espiritualidad. El libro que presentamos hoy tiene una finalidad de ayuda a las personas que buscan el encuentro con Dios en la oración de forma renovada y virtualizada. Una obra de un tema conocido, pero reinterpretado de una manera nueva y original por el autor. Lo hacemos en el marco de la provincia de visiones que acogió en sus tierras a grandes maestros de oración. Primero en las culturas aborígenes, luego en las de los sacerdotes y misioneros franciscanos y posteriormente en la de los misioneros jesuitas. En este marco impresionante tiene más fuerza, fuerza y sentido este libro de oraciones. Sin más, les dejo con la palabra de Hugo Maci. Bien, muchas gracias, Matías. Muchas gracias.